¡Suscríbete al canal! 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 ¡Otra! ¡Otra! ¡A esta gordo, su hermano! ¡Está pasada de celebranza! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya, ya no empiece! ¡A volar, perros! ¡Atrás, animal! ¡Atrás, perro! ¡Atrás, perro! ¡Tú nomás volteas, mamoso! ¡Atrás, perro! ¡Atrás, perro! ¡Y eran compadres, chingada madre! ¡Ea! ¡Éxtasis! 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 ¡Esta no! ¡Eso no se vale, güey! ¡No mames! ¡Puératelo, papá! ¡Puérate, burtas! ¡Puérate, perrante! ¡Puérate! ¡Puérate, perrante! ¡Ay, hijo de tu! ¡Nada más! ¡Madre, que sea la culpa, tu cojo! No, 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 es la mala, es la mala quebró De arriba magnético Edúcalo, compadre, edúcalo ¡Nos mames, ya se volo el reino! ¡Nos mames, ya se volo el reino! Que le de la mano, ¿sí o no? Si 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 Mámele No cuerdees esta la risa, se van a reventar las cuerdas wey Sergente Si Si ¿Lo話? ¡Ey! ¡Cuidado! ¡Extasis! ¡Y ahí está brillante y ¡Extasis! 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 Perdón, me confundí. ¡Mientras no me lo metas tú, me pedo! ¡Extasis! ... este pinche chévere de naco ¡Extasis! ¡Ahí está Furcio wey! ¡Ahí está Furcio! ¡A Furcio wey! ¡¡FU-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U ! ¡FUR-CIO! ¡FU-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U. ¡Fú-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U. ¡MAGNÉTICO! ¡MAGNÉTICO! Buuuu... ¿Poní uno de los dos, pendejo? ¡Era! El verbo ya mamó ¿Qué dijo? Ya me quiero salir ¡Ni madre! ¡Otra! 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 ¡Pregúntale pendejo! ¡Animo! 05 se le dio Le van a robar a los luchadores No empiecen, no digan eso No le digan pendejo Porque se va a dormir y esta peor el pedo Y ahí esta El primer eliminado Estelaris Junior ¡Foul! 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 ¡Que le sobe! ¡Que le sobe! Le sobaría pero me pega Tu ven salida Lo niegas Pinche infeliz ¡No mames we! ¡Ah! Abre la cabecilla Abre la cabecilla mano a mano, brillante contra éxtasis